Resulta que para pagar aquí, jaleo, porque claro, no puedes pagar con la moneda cubana de aquí. Es un tema complicado. ¡Oye! Siempre ha sido el gran amor. ¡Chacha! Hay sitios en el mundo en el que su estado de conservación a día de hoy se puede considerar un auténtico milagro. Y Trinidad es un claro ejemplo de ello. Es uno de los sitios más bonitos de Cuba, probablemente la ciudad mejor conservada, con un valor histórico enorme y por eso está considerada patrimonio de la humanidad. Se puede ver a día de hoy en sus calles la evolución de la historia de Cuba gracias a que se han juntado varios aspectos que le han salvado de la destrucción. Trinidad ha sido la mejor zona de Cuba para el cultivo de caña de azúcar, lo que generó un auténtico boom económico en la ciudad que hizo que los terratinientes fueran realmente poderosos. Y tener en cuenta que Cuba fue el mayor exportador del mundo de melaza, que es de donde sale el azúcar. Trinidad además está muy cerca de la costa, pero no está en ella, por lo que no era fácil verla desde el mar. Y además está a los pies de las montañas del parque natural Tope de Collantes, lo que servía de defensa natural. Y por si fuera poco, está alejada de centros de poder como La Habana o Santiago. Por lo que tenemos una zona con un enorme poder económico que encima no es fácil de atacar ni de encontrar si no la conocías. Por eso los piratas y bucaneros que pasaban por aquí y que sabían de su existencia, preferían comerciar con estos grandes señores del azúcar. De esta manera Trinidad no ha sufrido apenas saqueos y ha llegado hasta nuestros días muchos de los edificios originales construidos por estos poderosos terratinientes. Todo esto hace que una visita por Trinidad sea muy interesante porque se conservan casi todos los edificios y se puede ver la evolución del desarrollo urbanístico. La ciudad surge desde la Plaza Mayor, que es el centro neurálgico, y desde ahí se va extendiendo a través de anillos concéntricos. Junto a la Plaza Mayor están los edificios históricamente más poderosos y a medida que te vas alejando van siendo cada vez más nuevos y más humildes. Una manera de ver todo esto es a través de los adoquines del suelo. En la parte central son auténticos, traídos como lastre en los barcos de los esclavos que venían desde África, que además eran los mismos que los colocaban en el suelo. Bueno, salimos desde Trinidad, una ciudad que nos ha encantado, y lo que vamos a hacer es coger el coche y nos vamos a ir hacia el norte. Vamos a ir a la zona de Los Cayos, que queremos ver los paisajes espectaculares, a ver si vemos algún flamenco. Pero antes nos hemos parado, que está justo al lado de Trinidad, el Parque Cubano, que es uno de los sitios donde vive el ave característica de Cuba. Nos han dicho que es muy difícil verla, pero vamos a ver si tenemos suerte, vamos por lo menos a intentarlo. El tocororo del ave nacional en los años 90 tuvo un periodo de caza indiscriminada, no solo del ave nacional, sino de otros animales endémicos de Cuba. Los embalsamaban y había un tráfico indiscriminado. A raíz de ahí suben las leyes de veda perpetua para proteger la flor y fauna de nuestro país, y ahí entró el tocororo. Gracias a esas leyes, hoy podemos darnos la dicha de verlo con más facilidad. ¿Solo lo has visto 28 o 29 veces? ¿En serio? Por ahí anda. ¿Y nosotros hemos llegado ya a la primera? Sí. Y están llamando a los otros, es un canto. El varón, la hembra, no canto. Es el macho. Este es un... Un carpintero real, otro en veda perpetua también. Hemos visto el tocororo más de una vez, hemos visto parro, carpintero. Estamos rodeados de aves, es la causa de la depuración del medio ambiente. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo ahora, las personas se han aislado un poco más y han respetado un poco más a la naturaleza. La naturaleza lo está agradeciendo. Vaya, me siento hasta emocionado. El mismo cubano era un poco nocivo, no total, pero no tenía esa cultura hoy. Como ya no hay tanto turismo extranjero, el cubano ha decidido aprovechar lo que tiene. Ya no arranca una flor, ya no tala un árbol. Cuando van saliendo, van saliendo para Santo Espíritu. A la izquierda aproximadamente a cinco dulongos, menos, tres. Una persona arriba en una loma, suban. Ese es el mirador del valle. Es espectacular la vista hacia el otro lado. Las montañas atrás. El pico San Juan se van a dar cuenta. El más alto, 1140. Como vamos a hacer tantos kilómetros en coche, una cosa que tenemos que hacer sí o sí es repostar. Vamos a hacer un repostaje que acabamos de parar en la gasolinera y así veis como es. Hay que colocarse siempre, tenemos que colocarnos en estas, que pone gasolina especial. Gasolina especial es la que es de buena calidad. Luego está la gasolina normal y gasolina diésel. Este coche que hemos alquilado, como es un coche nuevo, solo tenía 4.000 kilómetros cuando nos lo han dado, entonces se requiere gasolina especial. Nos han dicho que si nos viéramos apuradísimos, podríamos meterle algo de gasolina normal y aguantar unos kilómetros hasta que encontrásemos otra gasolinera. Por eso estamos siendo precavidos y cada vez que llegamos a la mitad del depósito o pasamos por una ciudad grande, rellenamos otra vez. Entonces lo primero hay que ir a apagar para que nos abran el depósito y poderlo llenar. Yo quiero llenar las seis. Y ahora cuando llene, vuelvo. Es especial. Esta parte no tiene más misterio. Bueno, pues resulta que para pagar aquí, jaleo, porque claro, no puedes pagar con la moneda cubana de aquí. O sea, tienes que conseguir o bien una tarjeta de estas, ¿vale? Es una tarjetita que te compran en el de al lado, te pagan la moneda cubana, pero te la tienen que dar, si no, no puedes pagar. Y sí que es verdad que en gasolineras como esta, no en todas, te permiten pagar con tarjeta de crédito. No puede ser americana, pero sí que las luces europeas valdrían. Bueno, en realidad, esto de la tarjeta que nos han hecho ahí, en realidad solo lo hemos tenido que hacer en esta. En otras gasolineras no hemos tenido ningún problema, ¿no? Con esta moneda. Se supone que ahora nos cobrará lo correspondiente y nos quedamos con la tarjeta. ¿Qué ha metido un litro, este? Vale, y esto me lo quedo y para la otra gasolineras. Vale, pero tengo que dar esto solo, solo esto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues resulta que claro, como no hemos echado todo lo que tiene la tarjeta, que tiene 1.250, hemos gastado unos 600, entonces el chico me la ha devuelto y me ha dicho, la puedo usar en otro momento, que nos quedan unos 22 litros y nada, pues la llevamos y la guardamos, mira la tarjeta. Pues aquí te pone lo que se supone que es de 1.250 cub, que es la moneda de aquí, que al cambio, pues el cambio es complicado porque depende del cambio que hayas hecho. No sabríamos decirte... Es un tema del que ya hablaremos, del tema de la moneda, porque es un tema complicado. Ahora vamos a seguir y en otro momento os lo contamos. Estábamos intentando calcular cuánto nos ha costado, no lo tenemos claro, pero sí que tenemos una cosa muy clara. Claro, la historia es que tú puedes pagar tanto en peso cubano como con tarjeta, pero con tarjeta nos hubiera salido al cambio oficial, que es cuatro veces menos que pagándolo con la tarjeta, la moneda que tenemos nosotros ahora mismo en el bolsillo. Con lo cual no compensa usar la tarjeta. Hay que intentar pagar siempre con la moneda de aquí. Ya que estamos con cosas de la carretera, como ir por aquí es una auténtica locura, que no paras de encontrarte cosas curiosas, vamos a parar en uno de los puestos que hay, que lo ponen los agricultores, que lo que hacen es poner todos sus cultivos, lo ponen en un puestecito al lado de la carretera y paras y vas comprando. Ahora es época de cebolla, esto no nos apetece mucho comernos una cebolla a boca, pero sí que suelen tener plátanos, entonces vamos a intentar buscar uno y cojamos unos plátanos. ¿Cuántos lleváis con este puesto? 10 o 12 años. ¿Qué, 12 años? ¿Y os da bien para... bueno, bien? Sí, bueno, lo digo, para ir viviendo. Esto es Nisperu, y aquellas burritas que está allí es Zapote, mamey. Este es mango moro, papaya, mango bicojuelo, mango reina, México. Vale, pues vamos a coger unos unos platanitos. Venga, nos llevamos este. Una mano guineo vale 50 pesos. Vamos a coger una manita, mira qué bien, qué buena pinta. Ahí tenéis, fíjate. Gracias, señor. Muchas gracias a ti. Muy bonito, macho. Lo tenéis espectacular. Oye, un placer. Igual. Y coña muy bien a temporada. Almen, igual. Venga, hasta luego. Espectacular. Los plátanos aquí están espectaculares. Es como lo ha sido las canarias, están impresionantes. Bueno, si encontramos otra cosa que no sean cebollas y ajo, pues pararemos a comprar. ¡Ajá! Hemos hecho una parada en Ciego de Ávila, que vamos a comer aquí porque nos pilla de paso. Pero también aquí hemos visto una cosa que es muy curiosa. No es fácil comer por la calle. Por eso nosotros nos tuvimos que ayudar de una agencia. Apenas hay restaurantes locales, es como que nos han ido comentando que cada vez hay menos. Y entonces lo que quedan son algunos enfocados a los turistas, que son un poco más caros. Pero bueno, es lo que hay. Estamos intentando buscar otros, pero no lo conseguimos. Aquí en esta ciudad, además, es que se ve perfectamente lo bonita que puede ser una ciudad de Cuba. Porque tiene edificios que son muy antiguos y que si están coloridos, si están pintados, si están con negocios funcionando, la verdad es que Cuba puede ser un país precioso. La calle comercial de Ciego de Ávila, la verdad es que es muy bonita. Pero bueno, vamos a ir al restaurante que nos ha recomendado la agencia y os enseñamos los platos típicos que estamos comiendo por aquí. Un plato característico de Cuba que estamos comiendo de todos los lados, camarones. Hay camarones hechos de todo tipo de formas. Esto es un cóctel, pero luego los hay enchilados, a la brasa, al ajillo. En todos los sitios te vas a encontrar camarones. Como platos principales, normalmente lo que suele haber es un bistec de pollo, un bistec de cerdo, en algunos sitios de ternera. Y suelen venir siempre algo parecido a esto, que es un filete plancha con un poquito de arroz y algún tipo de acompañante. Suelen también haber este tipo de cosas, que son las viandas, plátano frito, eso es tan muy bueno. Mirad, estos son los precios. Esto es en CUP. Si el cambio lo has hecho a 1,100, que es como se cambia en la calle, son 21 euros entre los tres. Un salón, comida rica. Adelante. Han creado una carretera donde no existía nada. 22 metros de carretera. Esta es una zona, sobre todo, de hoteles de lujo, como esta en la que nos encontramos. Un sitio local, auténtico. Ah, bueno. Pero es malo. Es bueno. Mira, 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 se parece una competición de rally. Espera, vamos a coger las cámaras, porque aquí necesitamos un punto grande. Y desde 68 a 62, bien.